Hola mi gente, hoy nos dimos la tarea de venir al supermercado para que tengamos una idea de las cocinas que podemos comprar cuando venimos al super, acuérdense de siempre organizarse y tener su lista, así que vamos allá, vamos a ver lo que encontramos en el supermercado Ok mi gente, estamos en la parte ya de lo que son los vegetales y todas esas cosas saben que mira, tenemos ahí el jengibre que es bueno para hacer nuestros teses y todas esas cosas y tenemos aquí lo que son nuestros zanahorias, nuestros repollos, todas esas cositas tenemos tomate que siempre es bueno tener lo que son los tomates están los que son los pequeños, aquí no tenemos pero siempre es importante comprar los tomates miren, miren esto, argula, esto es interesante para nuestras ensaladas lo podemos usar, es super, así que pueden hacer una, mira tiene vitamina A, vitamina C que es excelente para eso, tenemos aquí lo que son las espinacas también es bueno que se lleve sus espinacas están en esta que son como en una, como en una este, cajita pero están también lo que son en una, en bolsita pero también, miren este que también es excelente para nuestras ensaladas, miren como es que excelente también, que la podemos utilizar para nuestras ensaladas y aquí, mira tenemos estas semillitas, miren estas semillitas natural season sense, estas semillitas las podemos usar para lo que son para los esta es la semilla de linaza, también es interesante, podemos usar también estas semillitas son excelentes para nosotros tenemos lo que son las frutas, que también, verdad, es que es importante tomar frutas pero, estas frutitas así, no las recomiendo mi gente tienen demasiada de azúcar, estamos diciendo que esto tiene 22 gramos de azúcar en este en este paquetito nada más, así que, no recomiendo estos potecitos así de fruta recomiendo más lo que sean natural, cositas así y mira, las fresas que también es interesante que es que lleven sus fresitas ya saben que aquellas no se las recomiendo tienen demasiada de azúcar 22 gramos de azúcar en un paquetito, o sea, porque esas no se las recomiendo vamos a seguir entonces que son las frutas allá que están los vegetales, las ensaladas, todas esas cosas, las cebollitas es bueno para hacer sus comiditas en la parte de lo que son las carnes y todo eso no recomiendo que las carnes que usen sean las que son ya cocinadas, que vienen congeladas mejor compren las que son ya ready para usted preparar no las que son congeladas ni nada de eso, no se las recomiendo para nada seguimos por ahí, vamos a ver que más vemos estas cositas, que les gustan mucho, verdad mira, no les recomiendo estas cositas, estas cositas ya vienen fritas así que, muy ricas, verdad, pero no se las recomiendo hoy va a ser chévere nuestro blog, así que vamos para el área de lo que son los ay, vamos a ver estas barritas, que les he hablado mucho de estas barritas vamos a ver, pero acuérdense que siempre cuando salgan al supermercado verdad, chequen las etiquetas, lo que les he enseñado y aquí vemos que tienen 210 calorías pero entonces, de azúcar tiene 12 gramos acuérdense que siempre menos de 5 gramos lo que vamos a buscar en las azúcares así que esas granolas, esas barritas como tal, no las vamos a utilizar vamos a la parte de los panes ok, aquí estamos en los panes vamos a buscar siempre el que dice este, pan interior blanco, este no lo recomiendo para nada este que es el integral, pero yo siempre me llevo estos panes miren, miren que bonito este tiene 7 gramos eh, vamos a ver donde está la parte, veo que aquí eh, tiene solamente 3 gramos de azúcar de proteína tiene 4 trans fat 0, que eso es excelente ok, así que miren, este yo lo recomiendo y este que está aquí 5 gramos 3 de fibra este también este lo recomiendo mucho eh, ya hay bastantes ven, ya hay este solamente es integral normal este tiene su sus semillas por encima también 60 calorías que también esta eh, lo recomiendo también 3 gramos de azúcar sabe que está excelente así que esta es la parte de panes las panes que les recomiendo son estos pancitos que están aquí ah, también esto, miren estos, estos pancitos eh, los pueden utilizar para hacer unos sandwichitos le ponen un huevito adentro este, que es excelente para hacer sus desayunos y es una buena opción vamos a ver cómo está la parte de atrás 3 gramos de azúcar eh, cero de colesterol eh, vamos a ver el trans fats trans fats tiene cero también o sea, hay que este también es excelente para, para sus desayunitos para hacerse un sandwichito y se pone huevito y todas esas cosas y eso es excelente aquí tenemos lo que son la leche eh, la leche de eh, de almendra recomendada también la leche de almendra 40 calorías en, acuérdense que siempre hay que ver la, la porción de la parte de arriba eh, sodio 5% de azúcar tiene cero así que esta es una buena opción para su para que lo monten en su en su carrito ok estas cositas están bien chéveres ¿verdad? eh, pero miren todos los colores miren que bello que bello que bello pero demasiado azúcar no queremos mucha azúcar para, para nosotros mucha azúcar para nuestros hijos vamos a buscar por ejemplo una galletita aquí vamos a ver que vemos que podemos usarla ok miren estos paquetitos ¿verdad? siempre los usamos para nuestros chicos en la escuela entonces vamos a ver cuántas calorías tiene y cuánto tiene de azúcar 27 gramos de azúcar 27 gramos de azúcar en un paquetito o sea en un paquetito de sodio tiene 11% este Transfac no tiene nada pero entonces eh no ve eso que si vitamina ustedes saben que eso ya tú sabes no no recomiendo nada de esta parte nada de esta parte de la parte porque como les he dicho les he enseñado tiene demasiada de azúcar vamos a ver lo que es la miel esta es la parte donde están los las alejas y todas esas cosas vamos a ver esta jalea por ejemplo ¿verdad? que dice sugar free pero acuérdense que siempre nos trae muchas este muchas azúcares muchas todas estas cosas esta no trae no dice dice cero de azúcar este una cucharadita tiene 10 calorías está excelente ¿verdad? pero este es con esplenda miren este es con esplenda está chévere low sugar vamos a ver esta que está dice esta tiene 5 de azúcar que es más o menos esta de estos vamos a buscar una normal que sería de fresa vamos a ver si la vemos aquí de fresa ok 12 gramos de azúcar mi gente esta tiene 12 gramos de azúcar en lo que es una cucharadita y hay una ¿verdad? que la encontramos aquí que es sugar free que tiene cero azúcar 10 calorías vamos a ver cuánto tiene esta de calorías 50 de calorías y esta lo que tiene son 10 calorías o sea que esta es una buena opción para eso tenemos mira lo que son las mantequillas de maní que les he dicho mucho que son buenas proteínas para nosotros buscamos siempre lo que dicen orgánicos que esos orgánicos son los que no tienen mucho este vamos a ver colesterol trans fat busquemos siempre lo que dice trans fat esto tiene 21% busquen así lo que dicen orgánicos pero no siempre que digan orgánicos siempre acuérdense que tienen que ver las etiquetas que es importante como les he dicho siempre ver las etiquetas de la parte de atrás así que ya saben las mantequillas de maní nutella no aceptado por favor ya lo saben seguimos paseando aquí por el sudor esos dulcecitos no los queremos estamos en la parte de ok esta parte es interesante miren estamos en la parte que son los siropes hay bajaleitas están lo que son las las gelatinas aunque digan este aunque digan la que no tienen azúcar siempre debemos de ver como siempre le he dicho la parte de atrás de lo que tienen siempre tienen azúcar aunque digan like siempre tienen azúcar vamos a tratar de hacerle una receta para ustedes que donde está no lo veo aquí ahora pero usamos frutas normales de acá que es mejor pero aquí no no veo lo que podemos hacer pero cuando tenga eso cuando lo encuentre pues ya saben que les voy a a dar la recetita de eso vamos por acá aquí están lo que son las frutas enlatadas que les había hablado de estas frutitas en especial hay de todas las frutas que ustedes se pueden imaginar hay piña este hay pera hay fresa hay sin número de cositas ¿verdad? pero como los he dicho chequeen siempre la parte de atrás de las estiquetas esto por lo menos en un paquetito como están viendo ahí tiene 18 gramos de azúcar que lo que les estoy diciendo es que vamos a evitar la azúcar en todo momento porque ya ustedes saben que se convierte en grasa y eso es lo que no queremos vamos a evitar todas esas cositas están los que son los potecitos aunque diga 100% jugo pues ustedes saben que no es cierto esto este tiene 14 gramos de azúcar 14 gramos de azúcar en medio cup así que ya saben mejor vamos a consumir frutas este frutas de acá ¿verdad? que tenemos la oportunidad de eso a esta parte aquí es interesante pero no tenemos lo que son los frutos secos que vamos a ver si los encontramos acá entonces vamos a ver los que son los teces eso es bien interesante los teces miren hay un sin número de teces excelente les voy a decir cual yo uso cual este recomiendo este es muy bueno este que está ahí es muy bueno este este dice sin cafeína yo lo recomiendo para cuando se vaya a acostar a dormir este cuando se vaya a acostar a dormir se toma un tecito antes de de irse a la camita y ya usted va a ver que va a dormir excelente hay bastante mira también está este después que sea de como mira eh may be a shy tenemos este también es bueno muy bueno este también lo endulzamos con un poquito de miel y es excelente para nosotros y el green tea por supuesto este que miren lo puede tomar caliente lo puede tomar frío que está súper chévere en esta parte es lo que son mira los conflays que he hablado mucho de los conflays todo el mundo me ha preguntado ¿por qué no se puede los conflays? ¿verdad? pero vamos a buscar unos que mayormente le gustan a los chicos ¿verdad? ok vamos aquí mayormente le gustan a los chicos estos ¿verdad? los frutipedas o estos que tienen este como no me acuerdo el nombre de eso ¿verdad? pero vamos a ver aquí miren es que sugar sugar 9 gramos 9 gramos de azúcar en 3 cuartos de cup saben que no se van a comer eso mi gente nos servimos unos platos espectaculares de grande este para lo que son los conflays a pesar de que dice eso de azúcar tienen muchos colorantes muchas cosas artificiales y eso es lo que no queremos no queremos cosas artificiales para nada azúcares miren ok vamos aquí a las granulitas las granulitas las granulitas hay sin número de granolas bastante bastante que si tienen manzana que si tienen lo otro que si tienen muchos 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 ¿verdad? pero como siempre he dicho aunque diga vamos a ver cual vemos aquí que le podemos dar un ejemplo este vimos una ya hay tantas aquí que uno hace como que ¿cuál voy a coger? esta no por favor para nada no recomiendo todas esas cosas por lo mismo que he dicho hay muchos azúcares ¿verdad? pero vamos a ver este esta es una marca de ellos mismos como tal tiene 3 de azúcar ¿verdad que si? tiene 222 en un paquetito tiene 3 azúcar tiene total tiene 11% y entonces tiene de vitamina tiene 3 y 10 gramos de azúcar añadida ok mira estamos viendo aquí ¿verdad? mírenlo aquí tiene 10 gramos de azúcar azúcar añadida o sea esto es azúcar pura no recomendamos eso vamos a empezar a leer por favor necesitamos ver las etiquetas a la parte de atrás para que usted vea lo importante que es entonces ver eso si quieren comer un pancake pueden usar harina de almendra que es excelente también hay unos así miren yo particularmente uso este miren que nítido está este entonces este te trae una una receta que te trae para hacer brownie para hacer galletitas que este es nítido no trans fat acuérdense que le he dicho que no usen eso vamos a ver que más vemos por aquí mira vamos a ver esto aquí ¿verdad? que me interesa esto 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a probar esto para nuestro vamos a ver que seguimos viendo por aquí ok estamos por esta área aquí no estoy viendo lo que son la una harina integral que yo uso bastante para lo que son los bizcochos y todas esas cosas ¿verdad? pero vamos a hacer los aceites siempre he recomendado que usen aceite de coco para hacer sus comidas ay no muestra son el cariño por aquí miren aquí están los que son los aceites de coco si son un poquito caros vamos a decir en diferencia de los otros aceites que tienen pero entonces yo recomiendo estos aceites así este por ejemplo es orgánico ¿para qué pueden usar el aceite de coco? miren pueden hacerlo para sus frutitas pueden echarle por encima pueden echarle también lo que para sufrir sus pechuguitas un poquito de aceite echan sus sus pechuguitas y quedan excelentes también lo pueden hacer si van a hacer popcorn que siempre le he dicho que pueden hacer popcorn pero acá en su cocina le pueden echar un poquito de aceite de coco y ahí tienen su popcorn pero también miren tenemos lo que son en spray que esos son excelentes también los granos los granos son importantes también están los que son miren así que los pueden hacer ustedes mismos en su casa que yo se los recomiendo vamos a ver lo que son las sales que eso es bien importante le he dicho de la sal si encontramos ahora muy rapidito ok miren aquí sal sodio este dice nunca había visto este que está aquí pero bueno este es más o menos el que yo sal de mar miren aquí sal de mar ok sodio vamos a ver cuando tiene este sodio 5 a pesar de que esto sal de mar miren este tiene menos menos este sodio que este por ejemplo que este que está súper barato 590 ok esta sal miren donde está es la que recomiendo no encuentro la que otra que es excelente para para ustedes pero no la veo vamos a ver lo que son miren lo que estamos encontrando aquí en esta parte están lo que son las guinoas que le he dicho mucho tengo que ponerles un videito de eso de los guinoas está este que es tricolor esta parte miren miren los presos pero eso le va a dar para bastante lo cocinan lo cogen y todo eso guinoas red miren guinoas red y tenemos el chía que yo he dicho que es excelente mírenlo aquí y nada aquí está esto también es este lo demás aquí tenemos unos arroces que son excelentes aquí yo creo que también está el arroz jazmín el arroz jazmín es excelente para su cocina así que siempre que la parte de arroz miren bien lo que son los arroces el bastami es un buen arroz que usted puede hacer en su casa para sustituir lo que es el arroz este normal no estoy viendo el arroz este lo que es brown rice también es excelente para que usted lo pueda hacer en su casa que ahí tiene una opción yo uso ese arrocito para hacerle el azupadito de gandules también lo uso ya vimos lo que son los arroces ya vimos lo que son los vegetales estamos en la área de los juguitos los famosos juguitos que usamos para nuestros nuestros chicos que saben que no no estoy comiendo nada de lo que es enlatado saben que eso tiene muchos químicos y todas esas cosas y no queremos eso de los jugos ya saben que pues yo no recomiendo ningún jugo así diga natural calcio 100% jugo todas esas cosas pero es imposible que tengamos como que un jugo de uva natural 100% jugo en un paquetito se nos dañara así suelto o sea que eso tiene muchos químicos para que entonces se conserve en su paquetito ahí de los quesos pues ya usted más o menos sabe que puede utilizar para los quesos todas esas cosas lo que son este los huevitos verdad que siempre son proteína excelente pero estos quesitos que están aquí se los voy a recomendar mucho no hay oye es lo que está estar de aquí este es excelente 37 dólares están los que son los mozarelas este no veo más ninguno aquí mozarelas que son excelentes para para ustedes lo que son ya las copitas fritas todas esas cosas pues ya saben que eso no los recomiendo y menos esas cositas así pues no no los recomiendo vamos a ver lo que son los yogur y siempre he peleado con mucho por los yogur verdad nosotros empezamos un reto de 21 días verdad y se nos hace bien fácil comprar de esos yogur que ya tienen su frutita ya puesta y todas esas cosas verdad vamos a ver este 9 gramos de azúcar tienen esto dice light menos de 5 gramos vamos a verla tenemos que buscar una que sea normalita como dice mire este dice que tiene manzana manzana en guineo y fresa verdad 19 gramos de azúcar lo que estamos hablando de esos 150 gramos estamos imagínense estamos en una merienda azúcar si vamos a sumer todo el azúcar que le estamos poniendo desde que empezamos imagínense o sea que no esto si nos alquistamos aprovechamos que tenía que hacer comprita para mi verdad y entonces este básicamente eso ya saben los refrescos no jugos que dicen más o menos así 100% porque yo no los recomiendo pero nada esta ha sido buenos días esta ha sido nuestra visita al supermercado acuérdense déjese llevar lo que son las etiquetas siempre mirar las etiquetas de lo que son los productos este ha sido nuestro final de nuestro vlog visitamos lo que fue el supermercado vinimos bien temprano para no encontrarnos mucha gente este nada fue excelente hacer este videíto verdad todo el mundo me miraba como que está loca con ese teléfono y hablando por ahí para abajo pero básicamente quisimos darnos la tarea de venir aquí para entonces vieran lo que son los productos lo que se puede llevar para su casa para que tengan más o menos una idea más clara de lo que puede hacer para venir al supermercado y hacer su lista acuérdense que siempre organícense hagan su lista para organizarse para que puedan hacer una compra excelente y no se lleven cositas de más verdad no llevemos un refresco no llevemos unas papitas porque nada de eso este yo recomiendo este espero que les haya gustado dele like al video si les gustó y por favor dele compartir para que entonces nada todo el mundo aprenda lo que son la nutrición y todo eso acuérdense que nos encuentran en facebook fit cook en instagram en twitter también nos encuentran y en vida de nosotros igual nos van a encontrar en todos esos lugares así que gracias denle like denle compartir para que entonces todos nos conozcan y aprendamos lo que es la buena nutrición y van a aprender mucho así que queremos salud queremos apoyarlo de aquí y nada éxito que tengan excelente semana los dejo bye